¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno, esta vez no me van a ver porque vamos a hacer una clase un poco diferente. Recuerden que siempre tratamos de ver a ustedes para que no se aburran y tengan una excelente educación. En esta vez los invito, así como les escribí en el documento, te invito a investigar conmigo. Y esta vez estamos hablando de las cadenas alimentarias. Entonces chicos, vamos a darnos un paseíto por aquí por internet. Y vamos hablando y explicando con imágenes y conceptos lo que son las cadenas alimentarias. En el grado anterior habíamos hablado un poco de esto, pero bueno, vamos a comenzar ahora a darnos una vuelta. Aplicamos las cadenas alimentarias, aplicamos métricos, aprovechando esta gran herramienta que tenemos como es la comunicación en las clases virtuales. Para que sigas aprendiendo y no se frene ese conocimiento. Entonces chicos, comencemos, vamos a comenzar aquí. Voy a ingresar al Chrome de mi teléfono y vamos a comenzar. Si vamos a tratar un tema que se llama las cadenas alimentarias, ¿qué sería lo primero que buscaríamos acá? Pues por supuesto, un concepto de qué son las cadenas alimentarias. Vamos a ingresar inmediatamente también a agradecerle a tu mamá y a tu papá por permitirnos llevar educación desde casa. Entonces vamos a comenzar, esperemos que me dé acceso al teclado y vamos por aquí. Las cadenas, las cadenas alimentarias, alimentarias. Muy bien, se puede llamar cadenas alimentarias o cadenas alimenticias. Entonces las cadenas alimentarias son, a ver que nos dé, ok, también se puede llamar cadena trófica. Para que vayas tomando de nota de todas estas cositas en tu cuaderno para que te corresponda estudiar para el examen que ya viene pronto. Porque creo que no nos veremos aún por el colegio. Ya viene pronto de manera digital. Tengas todos los apuntes allí listos. Entonces, una cadena alimentaria es la relación de alimentación que existe entre diferentes seres vivos en un ambiente o hábitat particular. Ahora, en las cadenas alimentarias muestran como la energía del sol pasa a lo largo, y no me voy a detener acá a explicar cada uno en este momento porque vamos a dar un recorrido. Pasa a lo largo de cada uno de diferentes elementos. Vamos a ver, busquemos aquí en imágenes que nos aparezca algo más gráfico sobre las cadenas alimentarias. Entonces, vamos a comenzar las cadenas alimentarias con la energía del sol. ¿Por qué? Porque con la energía del sol vamos a ir pasando por cada uno de estos elementos que tenemos acá. Con la energía del sol y algunas salas minerales del suelo vamos a la parte más chica que aparece acá, que son los productores. Cuando hablamos de productores vemos algunas plantas, algas, algunas hierbas chicas, un árbol. Y a eso nos referimos a los productores, a estos organismos autótrofos, recuerden esa palabra, autótrofos, que pueden producir su alimento. Entonces, allí están los productores en la parte inferior, que son consumidos por los herbívoros, aquellos que comen plantas, que comen hierbas. Y estos herbívoros son consumidos por carnívoros. Y los carnívoros tenemos de dos tipos. Ahí ponen, podemos observar, carnívoros de primer orden, carnívoros de segundo orden. Carnívoros de primer orden que comen otros herbívoros. Carnívoros de segundo orden pueden consumir o herbívoros o pueden consumir otros carnívoros. Vamos a ubicarlo acá en otra imagen, en otra imagen sobre las cadenas alimentarias. Por ejemplo, vamos a ver acá. Aquí tenemos, en esta cadena alimentaria tenemos, a ver, a ver, a ver, esta no me gusta mucho. Busquemos otra cadena alimentaria que esté más acorde con la explicación. Buscamos acá, imágenes, cadena trófica, cadena alimentaria. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí, a ver. Recuerden que la idea de esta clase es hacer algo diferente y que vean que adquirir el conocimiento no es complicado, no es complicado, sino que es sencillo y más con toda esta herramienta que tenemos en internet. A ver, a ver, a ver, cadena alimentaria o cadena trófica. A ver qué tenemos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver este, abrir esta imagen. Tenemos consumidores primarios, los productores, que dijimos que eran plantas, que están en verdecito allí, muy bien. Consumidores primarios o herbívoros. Esta está mejor, consumidores primarios o herbívoros. Vamos a los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Y los consumidores terciarios, que se pueden considerar como supercarnívoros o carroñeros también. ¿De qué se alimentan? ¿Se alimentan de otros carnívoros o se alimentan de animales en descomposición? Entonces, resumiendo, productores, plantas, consumidores primarios, los herbívoros, consumidores terciarios, los supercarnívoros o también los carroñeros, que se alimentan de materia en descomposición, en materia o de animales ya muertos. Muy bien, chicos. ¿Y cuál nos falta nombrar? Únicamente los descomponedores que los ven allí en la base de la cadena trófica. En realidad ellos son, pueden estar en la base o en la parte superior de la cadena trófica. Y los descomponedores pueden ser las bacterias o los hongos. ¿Queda claro, verdad, chicos? Es sencillo lo de las cadenas alimentarias o cadena trófica. Si manejas estos conceptos, estoy seguro que saldrás muy, muy bien en tu examen. Entonces, recuerden que estoy disponible para ustedes. Les he dejado también mi número de WhatsApp. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, para que cualquier duda que tengan sobre las cadenas alimentarias o cadenas tróficas, me pueden preguntar. Chicos, por ahora me despido de ustedes para no hacer esta clase más larga. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y nos vemos en la próxima clase, clase de química. Recuerden pasar esta clase a su cuaderno para que lo tengan allí, bien anotadito, para el momento del examen. Cuídense mucho. Se despide su profesor John Monsalve. Chao, chao, chicos.